Trabajo en el Instituto de la Manga, esa es mi profesión con la que me gano la vida y luego aparte tengo mis aficiones que siempre han sido crear cosas. Todas las posibilidades las escribí en un folio y fui desgranando cada una de ellas. Me podría haber decidido por la más fácil que era por ejemplo restaurar un clásico pero no sé por qué siempre tiendo a complicarme la vida lo más posible. Y entonces dije voy a hacer un coche desde el principio, voy a hacerlo todo. Mis amigos me preguntaban, Charlie, no tienes ni idea de eso, ¿cómo narices vas a hacerlo? Pues no sé, pero seguro que hay una manera, yo lo voy a intentar. Y así fue como empezó todo. No hay narices de fabricar un coche. En internet te pone a buscar y no encuentra gente así. Bueno, yo no me lo tomé en serio hasta que vi que empezó a fabricar el coche de verdad. Yo lo que le digo es que está loco. Emplear seis años haciendo eso... Como todas las otras cosas que ha hecho, sabía que lo iba a hacer, sabía que lo iba a conseguir, no sabía en cuánto tiempo ni cómo. Hace nueve años, entrenando la maratón de Dublín, corría prácticamente todos los días. Aquello me bajó tanto las defensas que cogí una enfermedad que se llama meningitis, que es capaz de acabar contigo en tres días. O bien te deja graves secuelas. Yo tuve la gran suerte de que no me dejó ninguna y además tuve la oportunidad de estar un mes y medio convaleciente. Durante ese mes y medio le di muchas vueltas a lo que estaba haciendo con mi vida y a ordenar mis prioridades. Entonces inventé una oración, me acuerdo que se llama el me gustaría, que hago todos los días cuando salgo a correr. También la convalecencia me hizo decidirme por hacer lo que en aquel momento me apasionaba, que era construir mi propio coche. Me acuerdo que me llamaste un día Charly, me dijiste, Leandro vente aquí, tengo una cosa que tienes que ayudarme, que no sé esto muy bien cómo lo vamos a hacer. Llego aquí al taller y me veo cuatro ruedas en el suelo y un tubo y me dice, vamos a hacer un coche con esto. Digo, pero bueno Charly, ¿cómo vas a hacer un coche? Que sí, que sí, que esto vamos a hacer un coche que ya he pensado que tenemos aquí. Madre mía, el coche. Tenía todas las maquetas y todo, lo tenía a pequeña escala dibujada en un papel. Me pidió ayuda para poder escanearlo, retrasarlo vectorialmente y ampliarlo a la escala que él quería hacer toda la movida. Yo sinceramente no lo vi, no vi claro que alguien con sus propias manos en su casa pudiera hacer un coche que funcionara y además un coche así de bonito, así de lujoso. Lo que más me sorprendió fue las líneas que él me dibujaba. Él quería que fuera eléctrico y que fuera de lujo, cosa que a mí me sorprendía hace diez años casi, que empezó con la movida. Empecé haciendo lo que más me gustaba, que era el esculpir un modelo, como si fuera una escultura. Cogí aquí, en este espacio que hay aquí, cinco metros por un metro y pico, por dos, como unos diez metros cúbicos de porexpán, de corcho blanco. Y empecé con una segueta y con una lija a plagiar una forma que yo ya había diseñado en un papel. No tenía nociones de material compuesto, entonces nosotros le hemos ido asesorando e incluso algunas veces vendiendo el material para la fabricación del chasis, incluso también de los moldes. Yo le dije la posibilidad de utilizar el centro mecanizado para hacerlo, pero bueno, imagino que él quería hacerlo como si fuese un artista. Él partía de un bloque de espuma, le iba lijando, le iba dando la forma hasta llegar a lo que él quería. Primero hice la mitad, luego la copié en el otro lado y saqué la carrocería. Puse la fibra de vidrio, la resina, le di la vuelta y lo vacíe todo. Y ahí ya tenía la carrocería. Y ahora, ¿qué narices hago? ¿Cómo se hace un chasis? Ahí ya tuve que empezar a estudiar, porque no sabía qué era un chasis, no sabía cómo se hace un chasis de un coche. Empecé a estudiar diferentes modelos en los que me podía basar, pero finalmente no fue ninguno de estos, fue el chasis del Volkswagen Scarabajo el que más me llamó la atención y el que más viabilidad me ofreció. Pues dije, voy a poner un tubo de 21 centímetros de diámetro, de acero inoxidable, le voy a poner la suspensión trasera, la caja de cambios y el motor detrás. Delante van a ir todo baterías y suspensión delantera, la cabina de aluminio. Luego estudié cómo podían llegar a ser las suspensiones. Pues nada, a empezar a hacerlo como iba a ser realmente. Estos son agujeros para pasar cables, estos son agujeros también para ahí anclar la suspensión, la delantera, la trasera. Aquí está ya con la caja de cambios ahí presentada, no fue fácil tampoco que entrara. Y dije, pues nada, pues tiene que tener cuatro ruedas. Vamos a ponerlas y a ver cuánto tienen que medir los trapecios de suspensión, los traseros, los delanteros. Y empecé a montar los trapecios con el amortiguador, con estos soportes. Aquí empiezo a poner la cabina y aquí llega el maridaje. El maridaje se llama en automoción la unión entre la carrocería y el chasis. Aquí es cuando te llevas una decepción brutal porque no encaja. Hay muchísimas partes que no encajan, hay que cortar de aquí, meter allá, pero al final encajó. Cuando tuve hecho el chasis dije, bien, ahora llega lo peor, las baterías. ¿Cómo narices se hace una batería de un coche eléctrico? Empecé a mirar en internet otra vez y encontré a un tipo muy curioso que se llama J.U. García. Le interesaba mucho el tema de las pilas y de las baterías, de cómo reciclarlas. Y también hablaba de coches como Terla, que en aquel momento no hacía mucho que habían salido al mercado. Porque ya estoy hablando de hace 10 años a lo mejor. Cuando nosotros empezamos, apenas se veían vehículos y en internet había muy poco conocimiento de todas estas cosas. Hemos tenido que ir tirando ahí de fuentes, buscando, buscando, buscando. En páginas chinas, en páginas inglesas, en un montón de foros, en un montón de sitios. Poco a poco hay la manera de ir haciéndolo porque realmente es algo que no existía. Ni que yo no sé si hay algún precedente en internet de que haya alguien realizado algo así. Yo, que yo sepa, no. En realidad, yo lo que hice fue copiar el sistema de Tesla. Tesla lo que hace es que le pone un fusible desde el polo positivo a una placa y si hay algún problema con una pila, lo que hace es que ese fusible se corta y tú no pierdes todo el módulo de batería. Lo único que pierdes es una pila, que no pasa nada. Es un poco menos de amperaje. Es que es espectacular. Es una obra maestra. Es un trabajo impresionante. La gente que no lo conoce no sabe lo que hay ahí, de todas las horas, el detalle, el proceso, porque hay un montón de piezas individuales que están encajadas todas entre sí, haciendo la batería conjunta. Y cada celda tiene su propio fusible. O sea, es una obra maestra en ingeniería, el hecho de hacer ese tipo de montaje así. Eso es que no existe o no se conoce esa manera de hacerlo. De repente un día, después de cuatro, cinco, seis, siete años, me vi sentado en un coche que iba de puta madre, chulísimo. Siempre hace cosas que no sabe cómo las va a terminar, él las tiene en la mente, las visualiza terminadas y de repente, de alguna manera, ocurre y se terminan, ¿no? Lo que hizo, desde luego, es algo que he visto desde su punto de vista, es una barbaridad de horas y de trabajo y de problemas técnicos que puede ir encontrando. Pero, Charly es así. El tipo es capaz de sobreponerse a cualquier cosa, es muy tenaz, y al final el resultado del coche es algo impresionante. Tiene la particularidad de que es un faro alargado y en una sola pieza, en la mayoría de los coches, este faro viene partido. Como un chalao, como un loco. Es verdad que es muy intenso, entonces cuando tiene algo en la cabeza, pues todo se centra en eso. Y claro, se iba parando en cada coche, en cada faro, a hacer fotos, en medio de la calle, en cualquier momento. Y bueno, pues esa fue otra de las fases, ¿no? Hasta que encuentra el que quiere, lo busca, lo piden, desguaces, donde sea. Esta es la pantalla que, al final, gracias a mi amigo Leandro, conseguí meter todos los botones aquí. Y desde aquí controlo el equipo de música, la luz de cruce, luz de niebla, la ventilación. Y de aquí saco la joya de la corona. El controlador es la parte, puede ser la más importante de un coche eléctrico, porque es la que manda toda la energía de las baterías hacia el motor. La capota rígida, plegable, se la hice después de haber terminado el coche, unos seis meses después. Conseguí que se plegaran estas alas hacia adentro y luego todo esto en un bloque y se queda de este tamaño. Eso yo creo que ha dejado a todo el que lo ha conocido alucinado, estupefacto. Porque si esto es tan sencillo, podemos pensar a lo mejor en hacer un kit y te lo lleva a tu casa, tipo Ikea, y que fabriquemos los coches en nuestra casa. Tengo que reconocer que soy una persona muy ingenua. Yo creía, esto va a ser difícil, lo de homologar el coche. Pero seguro que, igual que he sido capaz de hacerlo, seré capaz de homologarlo. Me di con un muro muy alto. Para homologar un coche eléctrico como el mío, tendría que hacer tres coches y destruir tres coches. Este coche me costó 30 o 35, por tres, pues son ciento y pico. Su parte artística está satisfecha, es decir, el coche está terminado, es una maravilla, funciona. Y es verdad que te queda la frustración de no haber podido venderlo o verlo por la calle. Después de un año de lucharlo, me di cuenta que a lo mejor no lo conseguía. Y necesitaba, imperiosamente, empezar con otro proyecto, porque yo no me siento empresario. Yo me siento creador y me siento diseñador. Y me gusta estar creando cosas. Quería hacer una lancha eléctrica, pero no nos cabe en casa. Ya teníamos que desalojar los coches y no cabía la lancha. Entonces, yo le pedí que hiciera algo más pequeño y, claro, no se conformó. Enseguida buscó una idea qué fue el patinete. Bueno, os voy a explicar los motivos por los que el Biggie Board es un patinete totalmente diferente a lo que hay ahora mismo en el mercado. La primera razón es su seguridad. Fijaos que todo este espacio que hay aquí es un espacio de absorción de impactos. Luego, la estabilidad. Gracias a sus tres ruedas, tú te subes en el patinete y vas cómodamente subido. Es una posición muy ergonómica. Quiero remarcar también la calidad en los materiales que se han utilizado. Lleva fibra de carbono en el chasis, en la cobertura delantera. También se ha utilizado la piel de vacuno, el acero inoxidable. Fijaos también en esta pantalla. Es la pantalla táctil más grande ahora mismo del mercado. Y la pintura es una pintura de carrocería de coche, por lo cual es una pintura muy resistente. Gran capacidad de carga que tiene el patinete está en esta zona de aquí, que además es plegable, se recoge y se mete aquí, justo en el sitio donde podrías llevar un ordenador, unos papeles. También existe el extra de golf, con el que convertirás tu patinete en un carrito de golf exclusivo. Una de las metodologías que se utiliza últimamente y muy novedosa es esa, el aprendizaje por ti mismo, el aprendizaje entre alumnos. Y es una metodología que es muy innovadora y que funciona. Y por supuesto, Charlie ha demostrado, y es un ejemplo para nuestros alumnos, de que uno mismo, sin tener conocimiento, se puede formar, puede adquirir los conocimientos necesarios para poder hacer lo que desea. Disfrutar lo que hace en cada momento y también les traslada a los chavales que cualquier cosa que quieran hacer es posible hacerla. Y cómo con trabajo, con esfuerzo, con tesón, con ganas, puedes hacer lo que quieras, no hay límite. Tu límite es el que tú te pongas, ese es el único límite que hay. Me gustaría, es la oración que me ayuda cada día a ordenar mis prioridades. Me gustaría estar siempre alegre para hacer felices a los demás y la vida más fácil de los que tengo alrededor. Me gustaría ser generoso con mi tiempo y con mi dinero. Me gustaría ser humilde y respetuoso, tener buenos pensamientos, buenas palabras y buenas obras. Me gustaría ser trabajador y sacar partido a mis talentos, no dejarme vencer nunca por la pereza. Para que el día que llegue el último viaje, estar feliz y preparado con dos maletas. Una maleta llena de amor a los demás y la otra maleta llena de proyectos realizados.